Hola a todos. Yaman dijo que en la tumba de Asís, Nana le fue confiada a él de ahora en adelante. Nana tiene que volver al hospital una semana después. Además de eso, Yaman llevará a Nana a la mansión y le dirá que pronto pasará un control de salud. Dirá que se quedará en la mansión hasta que llegue ese día. Habrá dulces peleas entre Nana y Yaman nuevamente. Nana está esperando que Yaman le diga que se quede. Yaman, por otro lado, no puede pedirle a Nana que se quede diciéndole que no se vaya. Nedim vio a Yaman y Nana uno al lado del otro en el hospital y se dio cuenta de que Yaman ama a Nana. Nedim definitivamente no debería traicionar a Yaman. Yaman debe tener algo de paz y felicidad después de hoy. Aquellos que piensan como yo, por favor presionen el botón me gusta en el vídeo. Nana va a tener un pequeño accidente. Yaman ayudará a Nana. Yaman le preguntará a Nana qué hará cuando se vaya, que es muy torpe. Nana, por otro lado, preguntará con quién estará enojado Yaman cuando ella se vaya. Zenier lo sabe todo. Yaman le dirá a Zenier que no sabe si Nana irá o no. Zenier le dice a Yaman que necesita hablar con Nana y que Nana está esperando escuchar la palabra, quedarse, en Yaman. Nana vendrá a Yaman con algunos documentos. Ambos quieren hablar pero no pueden. Creo que Yusuf evitará que Nana se vaya.